Ven como pueden observar, en el equipo Escarlata hay una ausencia, quizás es importante, el señor Mario está incapacitado por tres días con un tema de sus pantorrillas, por eso la banca se activa y como pueden observar, Ricky se encuentra en las filas de los Escarlatas para competir por el señor Mario. Marco. Exactamente, así que con esta información nos vamos con la nominación, el equipo amarillo se llevó la tarde de ayer, así que hoy tienen el derecho de nominar a un competidor o a una competidora del equipo rojo porque la nominación es cruzada y abierta, vamos a ver cuál será el voto del equipo amarillo, Ray tiene la primera oportunidad, adelante. Muy buenas tardes, creo que, ay Bianca ya saliste de nominación, de la banca ya, bueno Bianca por tu carita linda, porque lo ha hecho muy bien, mi nominado es Melfi. Jugando en la psicología por acá, el señor Ray, ahora vamos a darle la oportunidad a la nueva capitana, aunque no la vemos muy vestida de capitana, Ramiro tiene la camiseta al revés en el día de hoy, porque será Lizeth, adelante, tienes la oportunidad. Buenas tardes para más, primero que todo felicitar al equipo por el desempeño de ayer, barrimos chicos, y bueno el nominado por estrategia de equipo, Melfi. Venga acá profe, una pregunta, nada más usted que, ¿qué le pasó con la ropa? ¿Qué era en bruga o qué fue? ¿La ropa al revés? Sí, no mi Ramiro. ¿Se te pregunta? Sí, es eso para, para dispersar las malas vibras. Ah bueno, está muy bien, ahí está con la camiseta de capitana al revés, la teacher, Usán, el panda. Más alama, Ramiro. Bien, muchas gracias. Melfi, iba a votar por ti, pero como, es abierta, ¿no? Sí, por supuesto. Es abierta. Ah, yo sé que me estás mirando. Conmigo, conmigo no te vas a tener que enfrentar. No, 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 tranquila. Nada más tu nominación va a ser como una mujer. Nada más para que sepas. Tranquila, no tienes que discutir ese tema. Pero, ¿por qué estás diciendo eso si tú mismo fuiste a quien me pidió ayer? Sí, pero, pero como, oye Javier, yo pensaba que era masculina. Tira el voto directo. Ah, ¿quieres que te nomines? Tira el voto directo. Ah bueno, te nomino pues. Un voto más entonces para Melfi. Vamos a seguir con la nominación, Niqueicha. Bienvenido, Melfi. Opa, parece ser que ya es una decisión entonces del equipo amarillo. Melfi será el nominado. Bueno, palabra Melfi. Menos de 24 horas de haber regresado a competencia y ya hay que defender la posición que tienes que decir en este momento. ¿Y cuáles son los comentarios para el equipo amarillo que te acaba de nominar? Adelante. Buenas tardes Panamá. Primero que nada. Y no, nada que decir. Este, yo fue, yo sé que no fue decisión de equipo. Hussan me ha dicho desde ayer que me quería pedir. Él me pidió, no entiendo, porque quería marear con lo de Bianca y dar vueltas y yo ya sabía por quién iba. Así que me pediste. Vamos a hacer nominación de vuelta con todo. Bueno, ya tenemos un nominado más esta semana. Estamos listos para empezar, pero eso será después del cambio. Entren al dual con Anet y Alexis. Y al volver, comenzamos la competencia aquí en Calle 7, Panamá. ¡Seguimos!